¿Cómo os encontráis ahora mismo en esta andadura de Benidorm? Pues muy bien, súper contentos, con mucha ilusión, con muchas ganas y disfrutando del momento, que es un día importante. Hoy han salido las canciones, ayer se pudieron escuchar ya por primera vez en televisión española y hoy salida en plataformas. Es un momento que después de tanto tiempo de curro, pues es un día importante. ¿Cómo ha sido el proceso de crear esta canción? Que por cierto, está muy molora. ¿Cómo ha sido el proceso? Pues mira, desde el primer momento que la empezamos a crear ya, nos sentamos, empezamos a hacer música y ya nos imaginábamos un poco lo que queríamos que pasara. Y ha ido muy de la mano, ¿no? Lo que queríamos que pasara a nivel de componer la canción y componer la canción con lo que queríamos que pasara. Así que ha sido una evolución que ha ido siendo y saliendo. Y que es de las veces que nos hemos puesto de acuerdo más rápido. Y eso es una cosa curiosa, que normalmente siempre, esto hacemos así, esta vez ha sido como todo, va a ser así. Es curioso. Me preguntaba, se lo preguntan a todos vuestros compañeros, ¿cómo va a ser la puesta en escena? Esa puesta en escena que marca un antes y un después. Pues va a ser una puesta en escena explosiva, como no podía ser de otro modo llamándose la canción que es Clat y Tot. Y a la vez yo creo que un poco también queremos arriesgar con cosas, digamos, más técnicas quizás, de, pues yo qué sé, de la realización o de, en vez de bailar. Bueno, vamos a ver cosas que yo creo que van a sorprender y que la gente también es un poco nuestro objetivo, ¿no? De pasar por allí y que la gente nos recuerde y piense, ah, hostia, vale, estos eran estos. Que no pasemos por allí y seamos uno más. Queremos dejar un poco de huella, al menos. La huella, si en el caso que gana Disvenidor, sería la primera representante catalán, ¿no? O sea, estaría guay, estaría guapísimo. Totalmente, totalmente. O sea, a día de hoy ya somos la primera banda que lleva una canción en catalán a una preselección. Claro, ya, si esto ya lo subimos al siguiente nivel ya, venga, es muy bestia. Es muy bestia. Oye, nosotros trabajando en que la canción guste, que la puesta en escena sea guay, que el pabellón quede muy alto y si la gente, bueno, nos quiere llevar a Eurovisión, lo daremos todo para que quede fantástico. ¿Qué falta? No falta nada, ¿no? Falta poquísimo. ¿Hay nervios o no? Bueno, por el momento, nervios, yo creo que estamos, todavía estamos tan focalizados en todo lo que queda por hacer que ya irán llegando, ya irán llegando, imagino que sí, pero por ahora no, estamos tranquilos, estamos trabajando, lo estemos haciendo los tres juntos, bien. Que eso ayuda mucho, ¿eh? Ser tres, que llevamos toda la vida tocando, siempre hemos hecho un montón de música y esto es la cosa más bestia, pero al mismo tiempo es eso, ¿no? Nos tenemos los unos a los otros para decidir cosas y tener, bueno, la sensación esta de que lo hacemos con amistad y con buen rollo. Oye, una cosa, ¿os conocéis muchos años o...? Sí, media vida, ¿no? Media vida, para ti más... Para mí sí, para mí más de media vida. Hace, de hecho, 14 años que tocamos juntos. Empezamos la banda como un grupo de rock adolescente, así, bastante garajero y luego ya, cuando entramos en la segunda década, pues, bueno, nos empezamos, bueno, a modernizar un poco, a evolucionar hacia el pop, hacia el EDM, y a música internacional, que nos gustaba y que nos hacía ilusión hacer música, sí. Sinderland, ha sido un placer conocerlos más, que la amistad siga continuando, 14 años más, en Milenor Fest, en Liverpool, nunca lo sabremos todavía, todavía queda un paso. Así que a por ello, chicos, muchas gracias. Muchas gracias.